y te dirá confianza en las justas esas cuando quieren agarrarte sacan las uñas pero no por mala fe sino su forma de agarrar mira el pequeño como busca por eso para entonces fijarlos un poquito que se los tomen al trato es más responsable salvaje gracias gracias la carne para ellos está dura yo creo que para ellos es mejor no, no, depende de qué trozo sí, pero ese se le está apoderando este sí pero aquel no estos dos de carne yo creo que se le apoderan a los pequeñitos que se le apoderan a los pequeñitos jajaja gracias 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 Gracias.